Música Bien vergas, esos dones de los tamales mamá Ya se murió A tocarte Lo comiste como 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 estos insectos verdes Cabezones No, murió después Se murió mucho después Entonces venía tamales Sí, por esa época Es que lo habían corrido del trabajo Hacía la limpieza en el banco Y lo agarraron robando No, lo agarraron robando ¿Tú crees que los bancos dejan los billetes en alberitos? Para que lleguen que barbie y se los meta la bolsa No, yo no Pero Donito sí Como no encontró billetes Pues se robó Con todas las putas Engrapadoras que me dio Y una maquinita de esas de las microfichas Y pues lo corrieron así pasa Y se puso a vender tamales No te refieras en ese tono tu padre Oh, mi padre Don, Tony Tonito Se puso a vender tamales Pasó por la casa Gritó ¡Tamales! Saliste Se metió contigo Te la dejó caer Ya que estoy aguantando tus mamadas Y con un futuro gris, gris, gris Por ser hija de mi tamalero Y de una vieja plena Detalles más, detalles menos Pero sí Nunca amé a nadie Como amé a tu mismo Todavía recuerdo su olor ¿A tamal de ramas con queso? ¿Cómo sabes? Ya ves Soy su hija Y no te da pena Ser hija de El tejazo ese de los tamales Me siento orgullosa De mi padre, fíjate Siempre me he sentido orgullosa Pues no deberías Porque después de lo de los tamales Se metió en no sé qué broncas Y ahora sí Para que veas Lo metieron al bote Cinco años Cinco años Cuando salió Ya no era el No, porque en la cárcel Cambia a la gente Ya no creo Porque luego de eso Quería Circunfarad Como 이�яжé en el Cmo Cmo No, pero yo No, pero yo tribes